Más con Chubo, que le estamos quitando un tiempito que no lo teníamos previsto con él acá, pero chévere, porque siempre es importante conversar contigo, Chubo. Bueno, fíjate ya a modo de reflexión para ir cerrando esta conversación que hemos tenido y que invitamos a escuchar completa a través de nuestro canal de YouTube Mundo UR y también a través de mi cuenta en Instagram, la de Mirvillegas TV. Fíjate, Chubo, a partir de este momento, ¿cuáles deberían ser las líneas centrales de trabajo de la oposición para, bueno, quizás recuperar algo del aliento perdido en estos días? Mira, en primer lugar, yo no creo que haya habido aliento perdido. Yo creo que hay, por el contrario, una sana y robusta decisión de cambio en el país, que está alimentada no solamente por lo que la dirección de la oposición haga o deje de hacer, sino fundamentalmente está alimentada hoy por la reflexión que se ha producido en las bases del oficialismo. Por eso decenas de miles de activistas oficialistas que saben, por ejemplo, que el cuento aquel de que hay que salirse de WhatsApp es porque esa fue la red social por la cual los militantes del PSU pasaron toda esa madrugada del 28 diciendo Oye, vale, perdimos. ¿Qué pasó allá? Cuéntame. Entonces, o sea, aquí hay muchísima gente que está en una reflexión importante. Ahora, ¿a dónde nos debe llevar esa reflexión? Al tema de la venganza y de la retrechería. ¿Cómo articular? ¿Cómo convertir esa reflexión en paso hacia adelante? No de un sector o del otro, sino de todo el país. Mira, por la vía de la política y por la vía del diálogo y la negociación. Ahorita, seguramente, después que yo dije esas dos palabras desprestigiadas, a lo mejor cambian las opiniones en tu WhatsApp. Claro, porque la gente está buscando confirmación de su optimismo, de ver las cosas. Bueno, yo soy absolutamente optimista, pero quiero decirle a quienes nos escuchan, sobre todo a las personas que quieren cambio como yo, que yo estoy de acuerdo con María Carolina Machado cuando ella dice aquí hay que trabajar en función de lograr una transición negociada y ordenada. Ahora, ¿cómo se logra esa transición? Por telepatía. Por lenguaje de señas. No, caballo, eso se logra es hablando. Eso se logra, eso se llama diálogo. Ah, bueno, que tiene que ser con condiciones, que tiene que ser con garantes, que tiene que ser normado, que tiene que ser como sea. Pero es diálogo. Eso se llama no hacerle una concesión al gobierno que esto... No, no, no. Eso se llama, por el contrario, hacer avanzar la cultura democrática, porque la cultura democrática se fundamenta en el diálogo y en la negociación. La política es precisamente eso, ¿no? Finalmente, Chubo, ¿qué opinas tú de este episodio con Rodríguez Zapatero, Eudoro González, Edmundo González Urrutia? Ahí, bueno, toda una narrativa en cuanto a que supuestamente Eudoro González habría participado de un plan para empujar hacia el exilio del mundo González Urrutia, pero también está la versión de que más bien fue Edmundo González quien le solicitó a Eudoro González que apoyara su deseo de irse a España. Yo reconozco tener pocos datos como para emitir opinión sobre la anécdota, sobre el cuento, sobre el chisme, pero sí puedo decir lo siguiente. Tú y yo somos hijos de dirigentes sindicales que fueron presos políticos. Sí, señor. Y a ti y a mí nos consta que la gente que asume eso con seriedad dice el primer deber de un preso político es salir en libertad, es buscar la libertad. De hecho, convocaban al Comité Central del PSB y los citaban, incluso los que estaban presos tenían que ir, buscar la manera de estar ahí, ¿no? Buscar la manera de estar reunidos. Entonces, si Edmundo González Urrutia entendió y consideró que su opción no era, su opción estaba planteada en términos de la prisión o el exilio y escogió el exilio, yo creo que es absolutamente congruente. Repito, no me quiero meter en el cuento, en el chisme, sobre todo cualquier cosa que tenga que ver con el señor Zapatero termina siendo luego tóxica, radioactiva. ¿Por qué, chico? Mira, no sé por qué, porque después a mí me consta, a mí me consta, y eso sí puedo hablar con absoluta propiedad, que te miran, hay gente que habla mal de Zapatero en público y en privado lo sale a buscar para cualquier cosa, ¿no? Incluso para lograr libertades. Por ejemplo, Lulio Borges ha dicho que Zapatero lo amenazó, ha dicho en estos días, y lo acaba de decir ahorita, no lo dijo en la otra oportunidad, en la oportunidad que ha debido hacerlo cuando supuestamente eso ocurrió. Cuando se produjo la amenaza. Por supuesto, ¿no? Pero además, Chubo, fíjate, otro asunto, y tiene que ver con la cuestión de la acción de la comunidad internacional. Los venezolanos no podemos alentar que el conflicto venezolano se convierta en un asunto de disputa interna en otros países, o sea, no podríamos hacerlo. Lo que nos corresponde es tratar de lograr el mayor apoyo para que la solución política en Venezuela sea la que se imponga, ¿no? En primer lugar, el haber colocado el conflicto venezolano en el ámbito internacional, en la carpa internacional, fue un error. Yo creo que ya todos podemos inventariar que eso fue un error, porque entonces nos coloca en un elemento... El orden de magnitud de la crisis venezolana pasa a convertirse en parte de las relatividades, ¿no? Eso fue un error, ciertamente. En este momento, ¿qué te puedo decir? Yo creo que... Pasar a formar parte, como está ocurriendo, el tema de venezolano en la elección norteamericana o en la disputa interna en la política española, eso no se corresponde con los intereses nuestros. No, por supuesto que no. Lo que le interesa a los venezolanos y a los demócratas venezolanos en particular es que haya consenso en esos países, consenso de las fuerzas que están en esos países a propósito de la necesidad de reinstitucionalizar a Venezuela y reinsertar a Venezuela en las dinámicas económicas y geopolíticas de Occidente. Eso es lo que creo que es nuestro interés. Entonces, todo lo demás es minucia. Minucia, por cierto, desaconsejable para nuestros fines. Mira, Chubo, ya casi terminandito ya, porque tenemos unos invitados que tienen algo que ni tú ni yo tenemos. Pelo. ¿Ah? Pelo. Que tienen bastante. Ah, está bien. Ya las vamos a traer. Espérate aquí para que las conozca, ¿vale? Son unas chicas que ya tú vas a conocer y que han sido nominadas al premio Grammy. Ya estamos despidiendo esta parte con Chubo, pero quiero que las conozca porque, bueno, es una opción para ti y para mí cuando, si algún día nos hace falta tener cabello, ¿no? Que yo creo que ya más nunca lo vamos a volver a tener, ¿no? Ay, mira, Vladimir, yo te agradezco mucho porque como nuestras opiniones no suelen ser estereotipadas, entonces a veces cuesta, pues. Claro. Hay gente para la cual tu opinión y la mía no son sexy. Porque nosotros no andamos con una banderita diciendo viva fulano, viva sultano. Nosotros no andamos en eso. Nosotros estamos construyendo, perdona que utilícese nosotros, pero lo siento así, nosotros estamos construyendo cultura democrática y músculo democrático en un país que necesita... Y además que la gente piense con cabeza propia, Chubo. Claro. Es que es importante que el debate se dé sin... Y para que pienses con... Y que tu opinión no me ofenda ni que la mía te ofenda. O sea, son opiniones. Y para que haya una gente pensando con cabeza propia, tiene que tener información plural, información diversa, acceso a distintas visiones, que es, por ejemplo, lo que no hace el gobierno. El gobierno dice... Democracia participativa. ¡Ay, qué belleza! ¡Hola, hola! Mira, mira quiénes están aquí, Chubo. Por eso que te decía. ¡Hola! Buenas tardes, bienvenidas. ¿Cómo estás? Les dejo el podio y el espacio. Gracias. Pero no te quedaría ni mal una peluca de esa, Chubo. Aquí tampoco, por cierto. Gracias, Chubo. Buenas tardes. Bueno, aquí están las chicas de Nifunifa. Bienvenidas. Bienvenidas. Bueno, vale, y pasamos de la política más ruda y pura a buenas noticias desde el punto de vista de los artistas venezolanos. En positivo. Ah, sí, es la chica de Nifunifa. Por favor, identifíquense. Hola, por aquí Lucy. Hola, Yusmeli. Ajá. Y hola, mucho gusto. Mi nombre es Yanna. Un placer. Bueno, bienvenidas. Cuéntenos esa buena nueva. Bueno, esa buena nueva es que Nifunifa, para empezar, está de 40 aniversarios. Estamos cumpliendo 40 años, que eso es bastante. Pero ninguno de ustedes tiene 40. No, menos. Bueno. Bueno, la verdad, yo soy la directora y la creadora del concepto, yo tengo los 40. Nosotras solo acompañamos. Exacto. Nosotras acompañamos allá. Ellas son las integrantes de la agrupación también, pero lo que quiero decir es que, pues sí, estoy en los 40. Ya tú tienes 27. Pero pues entramos con la buena nueva y después... Bueno, la buena nueva es que estamos nominados a los Latin Grammy como mejor álbum infantil para niños en música latina. Y dentro de casi 200 personas que se inscribieron para esta nominación, pues escogieron simplemente a cinco, y de esos cinco somos las venezolanas que representan a nuestro país en los Latin Grammy en el carácter infantil. Qué bueno, qué buena noticia. Así es. ¿Y cuándo se conoce ese resultado? El 14. En noviembre. El 14 de noviembre. En noviembre. Estamos muy felices. Yo creo que eso es un reconocimiento al trabajo que ha hecho Nifunifa en Venezuela, principalmente, pero también fuera de nuestras fronteras, porque la música de Nifunifa, que nació aquí hace 40 años, está internacional. Y bueno, es un reconocimiento al trabajo de Hormiguita, es un reconocimiento a la música con propósito, hecha para niños en este mundo, que hay de todo ahorita a través de las plataformas digitales, que hayamos tenido un reconocimiento por ese disco que es única y exclusivamente para niños con propósito, con música acordes a la edad de los pequeñitos. Ya es un triunfo y ya nos sentimos ganadoras. Así es. ¿Cómo ha cambiado Nifunifa en estos 40 años? ¿En qué ha cambiado el concepto musical? ¿O sigue siendo lo mismo? Nifunifa siempre, desde que nació, mi insistencia para ello era que nosotros hiciéramos música actual en letra hecha con propósito. Siempre ha existido así, a través de nuestra recreación, de nuestras actividades. Nosotros llegamos a las necesidades de los niños. Nifunifa divierte, recrea, pero simultáneamente educa y le da herramientas a las mamás, a los papás, a las maestras, a las abuelas, para que puedan estar dentro de este mundo y el niño pueda tener lo que realmente amerita y merece. Si me preguntas qué diferencia hay del niño de 1984 al niño de 2024, ¿verdad? Podemos decir que el niño sigue siendo el mismo porque su esencia es la misma. Necesita ser tomado en cuenta, necesita ser respetado, tener cariño y darle lo que ellos realmente necesitan. Y estamos en esa ola. Siempre hemos estado allí. Sí, hay una preocupación por Nifunifa bastante importante. Que si bien es cierto que su esencia es la misma, sus necesidades en su entorno son diferentes. Porque tenemos muchos estímulos. Y esos estímulos nos han llevado a producir diferentes cosas. Como por ejemplo, mantenerlos con más atención, tratar de que memoricen más, porque todas las tabletas y los teléfonos se lo pueden facilitar. Le preguntan al señor Google, a la señora Siri o a la señora... Alexa. Alexa, ¿verdad? Exacto. Le preguntan muchas cosas y siempre tienen respuesta. Cuando estábamos en 1984, los niños los enseñaban a manejar un diccionario, los enseñaban a estudiar para preguntar dónde quedaba América, dónde quedaba Asia. Hoy en día todo es un poquito más fácil, pero lo que no debemos de olvidar es esa educación que necesitan los niños menores de 10 años. Porque estamos formando al niño del mañana. Preparar su memoria inmediata, su memoria progresiva y regresiva. Trabajar su metricidad gruesa. Que ellos se conozcan a sí mismos. Eso es importante y es vital. Y además, como dicen mis compañeras, los valores que ya te lo pueden explicar. Sí, el trabajo de Nifu Nifá para los pequeños de la casa es corporal, es cognitivo. Queremos engancharlos a ellos de esa manera. Pero ahorita tenemos una ventaja, que son 40 años. Entonces, bailan todos. Baila la abuela, baila la mamá, bailan los niños. Es una fiesta familiar. Y como dijo Jan, esta es una escuela con valores y principios. Es principalmente lo que Nifu Nifá le quiere transmitir a todos los pequeños. Mira, seguramente hay algún niño en alguno de los vehículos que nos vienen escuchando, ¿verdad? Seguro. Seguro que sí. Y Nifu Nifu Nifá tiene muchísimos géneros. Canta reggaetón, canta salsa. A mí me dijeron que a usted le gusta la salsa. Un pajarito nos dijo. Un pajarito nos dijo. Entonces, bueno, nosotros tenemos diferentes géneros, pero como bien lo dijo Yusmeli... ¿No tiene por ahí un disco de Nifu Nifá? Yulesi. Sí, Yulesi quiere todo. A Yulesi no se le escapa nada. Con temas para los pequeños de la casa. Con temas para los pequeños de la casa, por supuesto. Pero bueno, incluso seguramente en esos vehículos hay pequeños de 40 años. Claro que sí. Y hay que aprovechar que nos están escuchando esas personas que van en los vehículos, esas personas que a lo mejor están haciendo oficio en su casa, que traten de colocarle a los pequeñitos su música con propósito. Nifu 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 Nifá está en todas las plataformas digitales. No hay manera de decir es que no consigo música infantil acorde. No. Hay música de todos los géneros y en cualquier plataforma. En nuestro canal de YouTube, en nuestro Instagram, en cualquiera de las plataformas para bajar música. Ustedes también se metieron en la onda del reggaetón, ¿no? Sí, claro. Pero como bien le dije, con temas para los pequeños. Con propósito, con letras adecuadas. Sí, por supuesto. Son letras, exacto. Son letras para ellos. Sí, es que el género no tiene la complicación. Exactamente. El género no tiene la... Lo que tiene la complicación es la letra. Por supuesto, no hay problema del género. Exacto, entonces hay que tratar. Si me preguntas qué género le faltaría a cantar Nifu Nifu Nifá realmente, yo creo que ve... Tenemos hasta cumbia. Tenemos cumbia, tenemos charles. Una salsita. Tienes moropo y todo. Hay una música, hay una canción de Venezuela. Dentro de este... Exacto, perdón que te interrumpa. Dentro de este álbum, que fue nominado a los Latin Grammys, el álbum se llama Dun Dun Dara, ¿cierto? Tiene nueve temas ese álbum y yo hablando con las muchachas, hablando con producción, ¿cómo le doy las gracias a Venezuela? Se está escuchando ese tema precisamente al aire. ¿Cómo le doy las gracias a Venezuela por acompañarme tantos años? Porque los que son adultos, adultos contemporáneos, que nos presentan todos los días a sus hijos, a sus nietos y a sus sobrinos, o a sus ahijados, ¿cómo le doy las gracias a Venezuela? Porque estamos donde estamos, es gracias a Venezuela. A que nos creyeron, a que nos llevaron de la mano. Claro, nos enseñaron a crecer. Nos daban la mejor musa para poder continuar. ¿Cómo dar las gracias? Y bueno, como lo sabe Nifu Nifu Nifá, con su trabajo, con su cariño, con su lealtad, como dice Lucy, con los valores, como dice Yusmeli, pendiente de cada cosa que ellos necesitan para poderla realizar. Y Dun Dun Dara, el tema número nueve, escribí un tema que se llama Soy Venezuela, donde trato de plasmar las bondades en nuestro hermoso país. ¿Y puedes cantar un poquitico de eso? Ahí se está sonando, es que yo no estoy... Yo debería ponerme el audífono para escucharlo aquí. A ver. Ajá. Póntelo aquí. A ver, ok. Vamos a ver. Ahí se puede poner el audífono con esa peluca. Al revés. Sí, al revés. Ah, pero yo no escucho nada por aquí. Ella no escucha nada ahí. No se escucha. Ah, ¿por qué no? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí lo escucha. Eso, es que el maestro... Ajá, ¿y cómo es que dice la canción? Bueno, la escuchamos un poquito. Sí, vamos a poner aquí. Si la pudiéramos aquí... Vamos a colocar Dun Dun. Ajá. Ajá. Ok, ¿qué tema vamos a escuchar? Dun Dun Dara. Dun Dun Dara. Ah, ok. Vamos a ver. Bueno, Dun Dun Dara es una producción donde trabajamos la motricidad gruesa de los niños, la memoria regresiva y progresiva. Y ha sido tan fantástico porque a los papás les cuesta bailar Dun Dun Dara. Hay que trabajar la memoria bastante. Sí, así es. Exacto. Ya los de 40 van perdiendo la memoria. Sí, señor, sí, señor. Bueno, y ahora en el fondo estamos escuchando Soy Venezuela. Ajá. Soy Venezuela... La vida que por acá en Instagram no se escucha, pero... Bueno, pero es una producción discográfica muy importante. Soy Venezuela tiene una producción musical de nuestro maestro Arturo Cabrera. Donde venezolanos de corazón no importan el lugar donde estén, porque todos los artistas viajamos mucho y representamos a nuestro país y nos debemos a nuestro país porque crecimos con él. Entonces, pues nada, conversar con ellos, decirles que si me querían acompañar y decir, claro, ya hay nada, o sea, ni fun y fa, ni fun y fa. Es una representación de nuestro país, es un patrimonio de nuestra infancia. ¿Y a quién se le ocurrió ese nombre? Ese nombre viene de una agrupación de las Islas Canarias, de España, donde la agrupación es de payasos y de puros hombres. Ajá. La abuela es de la casa, que cuando uno le escucha a las abuelas, a las mamás y a los papás siempre dan el punto indicado. Me dice, ¿por qué no te llamas ni fun y fa? Porque yo no sabía qué nombre ponerle. Y ella, mamá, me dice, llámate ni fun y fa a ver si esa estrellita te acompaña. Y sí, definitivamente cuando haces las cosas con amor, con fe y con realidad, pues sí. Bauticé un 27 de septiembre de 1984, mi primera fiesta de cumpleaños, diciéndole a todos bienvenidos a todos en nombre del mundo infantil de tus payasitas, ni fun y fa. Y hoy en día la presentación sigue siendo la misma. Y ya han pasado 40 años. Y ya han pasado 40 años. Bueno, yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado este ratico acá. No, a ustedes, a ustedes, muchísimas gracias. Un honor estar acá. Les envidio la peluca. Bailar la salsa. Exacto, exacto. Así es, así es. Pero bueno, con muchísimo cariño lo dejamos con nuestro tema, Soy Venezuela. Lo dejamos con el sueño más grande de que grandes voces de nuestro país nos acompañen. Y que el sueño de esta servidora se cumple porque yo quería tener un coro de niños. Y tengo un coro de 70 niños dentro del tema. Todo se puede encontrar dentro de Venezuela. Somos un ADN que no necesita nada más que tener un cuerpo vital y poderlo llevar a cualquier lugar de la frontera. Reintero nuestro agradecimiento a Venezuela. Reintero el agradecimiento a ti por habernos invitado a este programa tuyo y darnos este espacio. Reintegro la buena intención y la musa de cada venezolano. Y le doy las gracias. Y el premio no es solo de Nifunifá. El premio es de cada persona que tenga su corazón Nifunifá. Y creo que en 40 años son muchos. Y que canten los niños de Venezuela para que Nifunifá pueda continuar. Yo espero entrevistarlos cuando cumplan 40 años más. Ay, sí, es verdad que no sé si voy a estar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos tenemos que despedir. Sí, señor. Bueno, despídense rapidito, así con una casucita rápida, así, algo así ustedes mismas. Bueno, tenemos que decir colorín color radio. Este cuento se ha terminado, pero no nos podemos despedir sin cantar. Dun, dun, dara, dun, dun, dara, dun, dun, dara, dun, dun, dara, dun, 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 dun. Gracias, señor. Chao, dun, dun, dara. Bueno, hasta aquí nos trajo entre líneas este regalo que hemos recibido el día de hoy, la visita de las chicas de Nifunifá. Y con esto nos despedimos. Hemos trabajado para ustedes hasta este momento en los controles. El señor Arón Berroterán, que pronto va a cambiar, a tararear, dun, dun, dara. Y Leonel Montilla en la producción, Yulesi Perejil y María de los Ángeles Mejías en la conducción de Entre Líneas, quien les habla, Vladimir Villegas. Este programa fue una presentación de mi cochinito favorito, Cómo hacerlo asado, cómo hacerlo frito. También una presentación, y esas hicharrones son buenísimos. Una presentación de Blue Medical, en el Blue Medical cuidamos de ti y de tu familia porque somos el color de tu salud. Y Grupo Estelares Maracay, 98 años, tejiendo futuro en Venezuela. Será hasta mañana. Chao. Chao. Entre Líneas, tu guía para entender la actualidad más importante del mundo.